Buenas tardes, vamos a dar inicio a la revisión de los simulacros 1 y 2, ginecocetricia. Simulacro 1, la pregunta primera dice, de las siguientes, ¿cuál sería el tratamiento de una vaginitis por clamidia en una mujer embarazada? ¿Qué marcaron ahí en esa pregunta? ¿Cuál, letra? ¿Casa? ¿Es una gestante? Cuidado con caer con las preguntas. ¿Acitro, pero no hay acitro? Eritro, ¿no es cierto? De la misma familia. Macrólido, ¿no es cierto? Ojo con eso, la palabra. El tratamiento de lesión es una no gestante, ya saben dos disciplinas, ¿no? ¿Está claro? Y las alternativas son los macrólidos. Mujer de 27 años sin antecedentes personales de interés, ni tratamiento farmacológico, ni ingesta de inmunosupresores, ni hábitos sexuales de riesgo, que comienza con sensación distérmica objetivándose fiebre de hasta 39 grados centígrados, que cede con antipiréticos, paracetamol. La paciente presenta además una adenopatía inguinal palpable y dolorosa. En exploración ginecológica, se objetivan vesículas múltiples a nivel de vagina y cervix que se rompen y ulceran a la palpación. En el estudio citológico, se observan unas células características de aspecto gigante y multinucleadas. El diagnóstico probable es... ¿Herpes por acá? ¿Por acá? Muy bien. Es un cuadro bastante clásico, clásico de herpes, ¿no? Siempre hay una fase prodrómica con fiebre, una virosis, etcétera, y luego ya encontramos las lesiones localizadas, ¿no? Ulcerosa, este... En un inicio son vesículas, no se olviden. Son vesículas que son de color, el contenido blanco, amarillento, transparente, medio citrino, pero siempre están en una base eritematosa. ¿Ok? En una base eritematosa que provoca mucho escosor, mucho ardor, quemazón, dolor, ¿no? Y que luego por la escoriación, por el rascado, produce escoriación, infección de estas heridas y provoca ya luego las lesiones apostulosas, ulcerativas. No se olviden que está perteneciendo al síndrome de ulceragenital, ¿no es cierto? El herpes. Y por frecuencia el herpes tipo 2, ¿no? Estas son las lesiones que estaba comentando. Al inicio son así, amarillentas, transparentes, siempre en una base eritematosa. ¿Ok? El famoso test que está describiendo el caso clínico es este de acá, ¿no? El test de Sank, ¿no? Que básicamente es una coloración tomada de las secreciones de la misma ulcera herpética, ¿no? Y que se visualizan estas células gigantes multinucleadas, ¿no? Multinucleadas, ¿no? Células gigantes multinucleadas en respuesta a la infección viral. ¿Ok? Tiene buena positividad, 60%. Siempre y cuando se han tomado de la misma lesión herpética, la lesión ulcerosa herpética. Mujer de 26 años con tratamiento crónico con esteroides inhalados y vetados agonistas por asma desde la infancia. Con varios episodios de agudización respiratoria en el último año. La paciente es diabética e insulino dependiente desde hace 8 años en tratamiento con dieta e insulina, siendo la última hemoglobina glicosilada el 7%. La microalbuminuria negativa y el fondo de ojo normal. Ha iniciado tratamiento con amoxicilina clábulánico hace 5 días por una probable neumonía de la comunidad. En el hemograma existen leucocitosis con deviación izquierda y mínima anemia ferropénica con descenso de hierro y ferritina. La paciente consulta a su médico de atención primaria por prurito vulvar acompañado de leucorrea abundante y blanquecina en forma de grumos. Con los factores de riesgos antecedentes personales de esta paciente, ¿qué tratamiento cree más adecuado iniciar empíricamente antes de tener el resultado de cultivo? ¿Están pensando en qué tipo de infección? Una vaginitis candidiasica, ¿no es cierto? ¿Qué factores de riesgo se encuentran aquí? El uso de antibióticos de amplio espectro, muy bien, uno, dos. La diabetes, todavía es insulino dependiente, muy bien. ¿Alguna otra más? Bueno, usan esteroides, pero son inhalados, ¿no? Si fuese vía oral, sistémica, parental, también sería uno. Pero creo que inhalados no repercuten mucho en la vagina. Más que nada, como ustedes dicen, antibiótico. Sobre todo cuando utilizan antibiótico empírico. Yo creo que una neumonía de la comunidad, tengo entendido que es 7 días a 10, por lo menos. Hay 5, ¿no? Parece que ha sido un poco empírico el tratamiento. Y la diabetes, ¿no es cierto? Y la característica del flujo vaginal. ¿Qué palabra clave tendría como característica? Blanquecino, sobre todo la palabra grumos, ¿no es cierto? Eso es importante definir porque siempre se va a hacer diagnóstico diferencial con vaginitis candidiasica, tricomonas y vaginosis, que son las infecciones más frecuentes. Muy bien. Entonces estamos de acuerdo con el clotrimazón, ¿no es cierto? Más adelante vamos a hacer una revisión de las infecciones vaginales, ¿ya? Para las características, cómo diferenciarlas bien. ¿Qué tratamiento cree más adecuado ante una mujer de 28 años que presenta leucorrhea espumosa y en la colposcopía se aprecia un punteado hemorrágico en cerviz y citología está alterada? ¿De qué patología se trataría ese caso? ¿Y cómo diferenciaríamos? ¿Tricomonas versus vaginosis? Según el caso, ¿qué va para tricomonas y qué va para vaginosis? A ver, la palabra espumosa va con qué? Tricomonas, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más? El punteado hemorrágico en fresa, ¿no? Están los dos puntos claves que va con una tricomonas. ¿Y cuál es el tratamiento de lesión de la tricomonas? Metronidazol. ¿Cuál sería la alternativa? Muy bien, tinidazol, ¿qué más? Segnidazol. Entonces, está claro, ¿no es cierto? No se vayan a equivocar, algunos dicen clindamicina. No se olviden que la tricomonas es una infección protosuaria, un protosuario anerobio, y que la clindamicina no le va a hacer efecto. Tiene que ser el metronidazol, el segnidazol o tinidazol. Muy bien, ese es el resumen que siempre les pongo, eso está en el CTO. Recordar que la candidiasis del flujo es blanco, espeso, grumoso, ¿no? La palabra grumos aquí es clave, provoca irritación, escaldadura, eritema. Aquí la clave también es que el pH no se altera, el pH de la vagina persiste ácido como normalmente es. El test de amina siempre es negativo, nunca es positivo en candidiasis. Y en la microscopía en suero voy a encontrar las esporas, ¿no? De la cándida, y el tratamiento son los derivados azólicos, como el fluconasol, y traconasol, miconasol. La tricomoda, en cambio, les había dicho que lo provoca un protosuario flagelado anerobio, cuya secreción básicamente es amarillenta o verdosa, abundante. Tiene espuma, burbujas, ¿no? Por eso les pongo acá las cervecitas. Provoca también irritación, igual que la candidiasis, pero característicamente una colpitis o cervicitis en fresa, ¿no? Que tiene una base eritematosa con un punteado blanco amarillento, que semeja a la superficie de una fresa. El pH vaginal si se altera, se alcaliniza, ¿ok? A diferencia de la candidiasis. Ojo que aquí, ocasionalmente el test de aminas, el test de KOH, es positivo. No siempre, pero puede serse positivo. O sea, esta prueba no es patognomónica de la candidiasis, de la garnerela, perdón, o vaginosis. En la microscopía voy a encontrar polimorfos nucleares y las tricomonas, que son protosuarios flagelados móviles anerobios. Y como bien han dicho, elección tratamiento es el metroniazol. Ojo que vía oral, la recomendación es que sea vía oral, más que la vía local, ¿ok? Vía oral el predomina sobre la boca. Y la vaginosis, ¿no? Representada por la garnerela, pero recordad que es una infección polimicrobiana, garnerela, anerobios, moviluncos, micoplasma, el GAM. Son los gérmenes más frecuentemente involucrados. Encontramos secreción característicamente grisácea, a diferencia de las otras dos. Grisácea, ¿ok? Con mal olor, sobre todo después de tener relaciones, un olor medio pescado. Aquí característicamente no hay inflamación. Aquí no va a encontrar colpitis ni cervicitis. Aquí es un flujo vaginal que no se adhiere a las paredes vaginales, que fluye nada más. A la mujer no le irrita, no le molesta, ¿ok? A diferencia de las otras dos que sí provoca irritación. El pH, al igual que la tricomonasis, se altera, se alcaliniza en la vagina. Siempre el test de amina es positivo aquí. Y aquí característicamente vamos a encontrar las células claves, células Cluecel, en la microscopía. Y el tratamiento de elección es el metroniazol y la clindamicina por igual. Tienen semejante efecto terapéutico bueno, ¿no? Positivo. Acá sí entra la clindamicina, ¿ok? Muy bien. En este simulacro las preguntas son súper largas. El screening o cribado sistemático en el cáncer de mama y el cáncer de cervix ha demostrado reducir significativamente la mortalidad para estos cánceres, ¿no? Con una relación costo-beneficio ventajosa. Por ello se recomienda a la población general, dentro de un determinado rango de edades, 50 a 69 años, para mujeres sin antecedentes familiares de cáncer de mama y a partir de los 45 años a las que tienen antecedentes familiares. Y a partir de los 18 años para el cáncer de cervix en las mujeres sexualmente activas o con factores de riesgo. Y con una frecuencia propia para cada una de ellas, anual o bien anual para el cáncer de mama y cada 3 a 5 años si la primera citología es normal para el cáncer de cervix. Teniendo en cuenta las pruebas a realizar cuando en el screening se detecta una lesión sugestiva de malignidad, indique cuál sería el procedimiento diagnóstico que solicitaría a una mujer de 30 años que acude para control rutina ginecológico y a la que se le practica una citología que resulta patológica. ¿Qué prueba le piden a esa paciente? Hola. Biopsia, colposcopía, conización, colpo, colpo. Muy bien. Hay varias versiones. ¿Qué dice? Están leyendo recién. ¿Doctora? Biopsia. ¿Doctor? Colpo. ¿Qué dices? Colpo. Colposcopía primero, ¿ok? Recuerden de que para hacer biopsia primero tienes que hacer colposcopía. Nunca hagan biopsias ciegas, ¿no? Y la colposcopía se debe realizar básicamente entre un papanicolau, una citología patológica, sea cual sea la patología. Puede decir desde lo más simple como un ASCUS, unas células atípicas, hasta incluso puede decirle por el papanicolau carcinoma. ¿Ok? Y si el papanicolau te dice carcinoma, el siguiente paso es hacer colposcopía. No se queden con ese diagnóstico citológico. Siempre tienen que llegar al histológico. Entonces, ante el papanicolau, citología patológica, o ante cualquier cuello uterino sospechoso, si ustedes examinan a una paciente y ven un cuello rojo feo, así la citología diga negativa, háganle colposcopía. Y recién con la colposcopía, si la colposcopía es satisfactoria, es decir, lograron estudiar el 100% de la zona de transformación, pueden concluir si hay lesión sospechosa y hacer la respectiva biopsia dirigida. Si la colposcopía no logran ver el 100% de la zona de transformación, porque la zona de transformación de repente se está incorporando al canal endocervical, ya no la veo, sobre todo en la mujer es postmenopáusica, entonces yo no puedo hacer nada, quedarme solo con la colposcopía. Tengo que ampliar un estudio, hacer un curtaje endocervical o a veces un cono diagnóstico. Entonces, para hacer una biopsia dirigida correcta, la colposcopía debe ser satisfactoria. Ya saben qué significa eso. Y dentro de la colposcopía, yo realizo la prueba de Lugol, que es el T. de Schiller, puedo realizar el IVA, la inspección visual con ácido cético, etc. Entonces, no se olviden, la zona de transformación es el objetivo del estudio de la colposcopía, ya que la zona de transformación es el lugar donde se localiza el 95% del cáncer de cuello uterino. El otro 5% está por fuera de ella. Y la delimitan los dos escamos columnares, la original y la nueva, que lo vamos a ver en un esquema. Entonces, aquí no se olviden, citología patológica normal, colposcopía. Y recién con la colposcopía satisfactoria, biopsia dirigida para llegar al diagnóstico definitivo. Como aquí, por ejemplo, hay una lesión acetoblanca. Recordar de que cuando tienen un papanicolado, a la hora de hacer un estudio histológico, tiene que ver con relación cito-histológica. Quiere decir que si el papanicolado me sale, por ejemplo, un LIE de bajo grado, histológicamente se debe corresponder a una infección por PBH o displasia leve o ninguno. Si la citología me dice LIE de alto grado, lesión intrepitial de alto grado, la histología se debe corresponder a una displasia moderada severa o carcinoma in situ. Cuando no ocurre esto, el siguiente paso es realizar un cono diagnóstico. Es decir, cuando hay disociación cito-histológica, cuando la citología me dice que hay algo más grave que la histología, es decir, papanicolado que me diga LIE de alto grado y le hago la colposcopía de biose y me dice ninguno, o PBH nada más, eso se llama disociación cito-histológica y es indicación de cono. Pero cuando hay correlación ya no es necesario el cono, salvo con intención terapéutica, ya no diagnóstica. En donde si me sale el displasia moderada por arriba, esto también es indicación de cono, pero con intención terapéutica, para curar a la paciente. En cambio, cuando hay disociación cito-histológica, el cono es diagnóstico. Por eso la diferencia, cono diagnóstico y cono terapéutico. Ahí tienen otras indicaciones de colposcopía. En general se resume en papanicolado alterado, cuello de aspecto sospechoso, citología patológica, cualquiera de ellas, carcinoma, niguro, NIC2, displasia leve, o LIE de alto grado o bajo grado. O cuando tengo las pruebas de tamizaje como el T de IVA, inspección visual con ácido acético positiva, o el T de Lugol o el T de Schiller positivo. Cualquiera de ellas son indicaciones de realizar una colposcopía. Y eso es lo que deben ver, la zona de transformación, para que sea satisfactoria. Si tengo este caso de acá, el último, en donde la zona de transformación se me mete al canal endocervical, entonces aquí no puedo decir que es satisfactoria, y tengo que hacer un curetaje endocervical o un cono diagnóstico. Entonces está clarísimo. Acá hay otra pregunta de cáncer de cuello uterino. El cáncer de cervix es el más frecuente cáncer ginecológico a nivel mundial, excluyendo el cáncer de mama. Pero debido a que sus factores de riesgo, promiscuidad, falta de higiene, infecciones de transmisión sexual, etc., tienen menor incidencia en países occidentales. En estos, el cáncer más frecuente es el de endometrio. Mujer de 32 años con citología normal. Y colposcopía, zona de transformación atípica. ¿Cuál sería su siguiente proceder? Biopsia dirigida por aquí. ¿Qué dicen por acá, doctores? Curetaje endocervical. Muy bien, otra. Colposcopía con zona de transformación atípica. Cono, por acá. Hay diversidad, hay diversidad. Por acá, doctora. Cono también. Claro, les estoy diciendo, ¿no? Si yo tengo un papá Nicolau, lo que sea patológico, el siguiente paso es hacer una colposcopía. Hasta ahí hemos quedado muy bien. Y si la colposcopía muestra alguna lesión sospechosa, zona de transformación atípica, el siguiente paso es sacarla, pues, y mandar la patología. Biopsia dirigida. ¿Ok? El curetaje endocervical, guárdenlo cuando la lesión esté, sospechen que esté en el canal endocervical. ¿En qué situaciones? Una colposcopía no satisfactoria, porque es una mujer posmenopáusica donde la zona de transformación por el hipoestrogenismo se ha metido al canal endocervical. Ahí háganle curetaje. O, si en el papá Nicolau me salen células glandulares atípicas. ¿Ok? Recuerden de que las células son glandulares en el canal endocervical y es escamoso en la parte de afuera del cuello. Entonces, si en el papá Nicolau me sale un agus, en vez de ascus, agus, o sea, células escamosas atípicas, perdón, células glandulares atípicas de significancia indeterminada, el siguiente paso es hacer colposcopía y curetaje endocervical, porque la lesión está en la parte glandular, en la parte de adentro del cuello. ¿Ok? Entonces no se olviden, hay indicaciones del grado curetaje endocervical, agus, lesión glandular atípica y colposcopía no satisfactoria por invaginación del tejido, la zona de transformación por el hipoestrogenismo. ¿Qué cosa se ve en la colposcopía? ¿Qué cosa es patológico? Cuando yo hago una colposcopía, ácido acético, lo patológico es el epitelio displásico. ¿Cómo se pinta? Pinta blanco, tenue, denso, lento, rápido, como sea, pero basta que tenga epitelio blanco con el ácido acético, eso se llama epitelio aceto blanco, de ácido acético blanco, ahí hacen la biopsia dirigida. Y si le echan lúdol y no pinta, eso es malo. El tejido normal, bien epitelizado, pinta marrón oscuro, porque en las células, escamosas maduras, tienen glucógeno en su citoplasma, y el glucógeno con el lúdol pinta oscuro, marrón oscuro. Las células displásicas son inmaduras, no tienen glucógeno en el citoplasma, por ende, no pintan oscuro. Entonces, donde no pinta oscuro, es negativo lúdol, es decir, T de Schiller positivo, ahí hacen la biopsia. Ojo, T de Schiller positivo, quiere decir lúdol negativo, y viceversa, T de Schiller negativo, quiere decir lúdol positivo. Ya, no se vayan a confundir en cuanto a los términos. Mujer de 29 años, embarazada, de 4 meses de gestación, sin ninguna complicación, ni alteración exploratoria, a quien, tras practicarse la citología, colposcopía, y biopsia, se le detecta una neoplasia cervical intraepitelial. Los estudios de imagen de extensión, incluyendo ecografía ginecológica, escáner, tóraco, o abdómino pélvico, y marcadores tumorales, fueron negativos, confirmando que la lesión estaba localizada en el cervix. ¿Cuál sería su proceder a continuación? ¿Se de casa? ¿Alguna otra alternativa, doctores? Cuello uterino de salud pública, van a venir varias preguntas, en el examen de cajón, que tiene que venir un par de preguntas, el de cuello, y de mamá. ¿C? ¿Alguien más? ¿Por atrás? ¿Dudas? ¿Tranca? Casa también. ¿Por acá? Casa. Muy bien. Letra C. Perfecto, doctores. Entonces, seguí controles citológicos y colposcópicos cada tres meses. No se olviden que una gestante, en una gestante, hay que ser un poquito más conservadores. ¿Ok? Hay que ser un poquito más conservadores. Uno, dejar bien claro que la biopsia no está contraindicada en el embarazo. La biopsia dirigida se puede hacer en una gestante. No se recomienda el curetaje no cervical. Sobre todo si es segundo o tercer trimestre. Si es primer trimestre, sí se puede hacer. ¿Ok? Dos, si hay evidencia fuerte de tratarse de lesión cancerosa, cáncer, entonces ahí sí tienen que olvidarse del feto. Si es incompatible con la vida, ahí está indicado el aborto terapéutico y hacer el tratamiento quirúrgico, etcétera, de la patología de fondo. ¿Ok? Quimioterapia, radioterapia o cirugía, si está indicada. Si el feto es pretérmino, se madurará pulmón. ¿Ok? Se podría esperar algunas semanas máximo como para que gane peso, ¿no? Y sea ejecutada la cesárea. Se saca ese pretérmino y en el mismo acto quirúrgico se está indicado, pero se hace la esterectomía radical. Y luego será su quimio y su radio. Entonces no se olviden, si la lesión se sospecha de que no es cancerosa, cáncer, cáncer, se puede hacer seguimiento, seguimiento con citología y colposcopía cada tres meses. ¿Ok? Pero en la menor muestra me salga cáncer, ¿ok? O carcinoma incito incluso, entonces tienen que ser más radicales. Culminar el embarazo, ya sea para sacar un pretérmino, ya sea para provocar un aborto terapéutico y hacer el tratamiento. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. Y les vuelvo a recalcar, biopsia no está contraindicada en el embarazo. Sí se puede hacer biopsia de cuello uterino. Lo que estaba controversial y la guía de la OPS y de la OMS que han sacado para tratamiento de crioterapia y cono contraindican el cono y la crioterapia durante el embarazo. ¿Ok? Acá en el país, en el Perú, en Latinoamérica. Por ahí hay una guía, no me acuerdo de qué país, que sí mencionaban hacer cono en la gestante. ¿Ok? Y eso fue controversia, una pregunta hace años de examen de admisión. Pero actualmente está escrito por la OMS y la OPS que no se debe realizar crioterapia ni conización en la gestante. No, claro. ¿En este caso? No, porque todavía no tenemos resultado definitivo. ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué dice? ¿Exploración? Neoplasia cervical. El problema está que no dice qué grado. Si es leve, es observación. Si es moderada para arriba, sí. Cono. ¿No? Eso lo hemos dicho. Cuando es moderada para arriba, cono. Y cuando es leve, recurrente, es decir, le dice el tiempo de espera y vuelve a salir, eso sí está indicado ser cono. Cono diagnóstico. Por ser gestante, nada más estamos aguantándola. ¿No? Claro, eso sí. La biopsia sí hay que hacerla. La biopsia, que la han hecho, ¿no? Y ojo de que, miren, que acá, posor gestante, así sea leve, moderada, severa, la conducta va a ser la misma. Si me sale en la biopsia un carcinoma, ya la cosa cambia. ¿Ok? Respecto al cáncer de ovario, señale la afirmación que no es correcta. La mayoría de pacientes son diagnosticadas cuando el proceso ya se ha extendido fuera de la peli menor y muchas veces se detecta por aumento del perímetro abdominal debido a carcinomatosis como sin asitis asociada. B. Los tumores epiteliales comunes suponen la mayor parte, 85% de la neoplasia sovarica, siendo la mayoría adenocarcinomas papilares cerosos. C. Dentro de los tumores epiteliales, el subtipo más infrecuente lo constituye los tumores de la célula clara. D. El pronóstico del cáncer de ovario depende únicamente del estadio independientemente de la variedad estiológica, a pesar de que incluso en estadios avanzados con gran carga tumoral y metástasis a distancia, la cirugía y la quimioterapia han demostrado beneficio en supervivencia y calidad de vida independientemente de la cantidad de tumor resecado. Y. Los tumores epiteliales malignos suelen verse en mujeres mayores de 40 años de edad y se presentan como tumoraciones sólidas que tienen zona de necrosis y hemorragia. Lean bien. Lean bien y marquen la alternativa que crean conveniente. ¿Cuál sería la no correcta? Dedo. ¿Está claro, no? Bastante, bastante claro. Muy bien. La letra D es la alternativa. Obviamente de que la variedad estiológica también es importante en el pronóstico. pues, G1, G2, G3, ¿no? Bien, mediano o mal diferenciado o indiferenciado. Poco diferenciado o indiferenciado. Mujer de 26 años, nulípara, con pareja sexual estable. La paciente consulta a su médico de la posta de salud por astenia, constatándose que en el hemograma anemia ferropénica. El anamnesis comenta metrorragias y tras estudios exploratorios es diagnosticada de un mioma uterino de 6 centímetros de longitud. No presenta clínica en relación con compresión extrínseca ni de vía urinaria ni de tránsito intestinal ni vascular. ¿Cuál sería su actitud terapéutica en esta paciente? ¿Qué hacemos con esa paciente? ¿Lo observamos? ¿Le sacamos el útero? Allá. ¿Qué le damos? ¿Metrotesate? ¿Letra? No especifican, pero produce hemorragia. Está sangrando. O sea, puede ser un subseroso, perdón, submucoso o intramural con repercusión diametrial. Si no trae hemorragias, no. Pero si son grandes y comprimen órganos vecinos, vejiga recto, sí. no. Dicen que no hay ninguna sintomatología en cuanto a compresión extrínseca y el cuadro solamente son sangrados. Hipermenorrea aparentemente, reglas profusas, metrotragias, sangrados importantes que provocan anemia, ¿sabes? ¿Están desmayados por ahí, creo, ¿no? Astenia. ¿Qué hacemos? Casa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Tratamiento quirúrgico de elección y conservador por ser una chica joven que no tiene hijos, aparentemente, nulípara. Entonces, los miomas, cuando son sintomáticos, se operan. ¿Ok? La mira, sí. Sintomático es dolor, compresión extrínseca de órganos, sangrados, anormales que provocan anemia, se operan. La primera opción es operar. Si tiene otra alternativa porque no quiere operarse, porque no puede operarse, etcétera, puede darle tratamiento médico, ¿no? Con este, con algunos medicamentos. Ahí lo vamos a revisar ahora. Bueno, en miomas, rápidamente, en la fisiopatología ya tienen que recordar que, uno, hay alteraciones genéticas estructurales, reestructuraciones de elecciones, traslocaciones demostradas que provocan que un miocito normal sea un miocito mutado y cuando este miocito mutado esté ante una, una serie de acontecimientos que predisponen al desarrollo, va a producir una expansión clonal, monoclonal, ojo, monoclonal, produciendo un mioma, ¿no? De un mioma es de un miocito mutado. ¿No? Acá dice inducción de receptores de estrógeno, de progesterona, producción de factores de crecimiento, receptores de los factores de crecimiento y producción de matriz tracelular. Todo esto va a ser producir un mioma. Bueno, como el autor mencionaba, la clasificación de los miomas por localización, submucoso, intramural, subceroso, los subserosos básicamente producen compresión de órganos adyacentes cuando son grandes, después son los más asintomáticos que hay, los intramurales generalmente se asocia a dolor, ¿ok? Y según la repercusión o no del endometrio, como en este caso es un intramural con repercusión endometrial o no, va a producir asociado metrorragias y los humucosos por excelencia son metrorragicos, ¿no? Generalmente hipermenorreas o menorragias. Hay una clasificación de Wendstaker que a los residentes sí les preguntaron, tipo 1, 0, 1 y 2. Es una clasificación de los miomas submucosos histeroscópica o histerosonográfica. Cuando dilatan el útero y ven el mioma de qué pared proviene y su relación con la base, si es pediculado, si es césil, ¿ok? Si es 100% en cavidad endometrial como este de acá, este es 0, si más del 50% está en cavidad endometrial es T1 y si menos del 50% está en cavidad endometrial o más del 50% es intramural es T2 y punto. Esto sí es importante para los que van a hacer miomectomía histeroscópica, este dato es importantísimo. Yo aquí puedo dejar inconcluso la cirugía, en cambio aquí tengo que sacarlo completamente al mioma y de acuerdo al tamaño. La sintomatología, primero, asintomáticos. No dan síntomas los miomas y cuando dan síntomas las menorragias o las hipermenorreas son la primera manifestación cuando los hay, cuando hay sintomatología. Esto fue pregunta, las menorragias. Después puede haber problemas de compresión pélvica, si comprime en vejiga va a haber polaquíura, incontinencia y retención urinaria, si comprime en recto va a haber constipación, tenesmo y presión rectal, si me comprime ureteres me pueden provocar hidronefrosis, asociado a dolor pélvico que es la segunda sintomatología cuando son sintomáticos, problemas de infertilidad y si sale embarazada problemas a nivel de todo el embarazo, hasta incluso en el porperio que me puede provocar hemorragia postparto. La malignidad ya está para retirar en realidad esto porque actualmente ya se sabe que los miomas no malignizan. El leio mio sarcoma es leio mio sarcoma desde la primera célula y no es un mioma que ha degenerado maligno. El diagnóstico por imágenes la ecografía es un excelente medio bajo costo muy eficaz para el tratamiento y cuando quieren hacer mapeo la resonancia magnética nuclear. La tomografía es para diagnóstico diferencial de tumores complejos de anexo etc. Esta es la isterosonografía inflan el útero con suero y ahí ven el mioma con claridad ven el tamaño la localización exacta y le ponen la categoría T0 porque todo el mioma está en cavidad endometrial y el T1 es más del 50% en cavidad endometrial. La clasificación es de Weinsteiger. Este es el mapeo con resonancia magnética la pregunta que le hicieron los residentes de en qué señal T2. Cuando pidan resonancia magnética para ver miomatosis piden el señal T2 en donde el líquido se ve blanco y los miomas se ven hiposeñal. Acá tienen el útero transverso el endometrio es blanco porque es moco el endometrio blanco y los miomas son oscuros y ahí pueden ver clarito cómo el mioma compromete línea endometrial. Cuando van a sacar varios miomas en una miomectomía múltiple esta prueba es importante que la hagan para que no se les escape ni un mioma. El mioma uterino es la neoplasia más frecuente del tracto genital femenino y puede ser subseroso intramural o submucoso ya lo hemos visto. Ante una mujer de 36 años con 3 hijos que tras un control ginecológico de rutina se le diagnostica un mioma uterino de 6 centímetros de longitud. ¿Cuál sería su actitud? ¿Observan? ¿Histerectomía? ¿Observan? ¿Qué hacen? ¿Histerectomía? ¿La observan? ¿Sí? ¿Qué hacen? Pues depende si quieren plata la histerectomía. A todo el mundo lo adecuado a su observación. ¿Cuándo se observan los miomas? Ya lo vamos a ver más adelante si les he puesto manejo cuando son asintomáticos y sobre todo están cerca de la menopausia. ¿Verdad? Porque luego de la menopausia esos miomas se van a achicar bastante y ahí queda el asunto. No va a traer mayor problema. Es asintomático porque la paciente fue a un chequeo un control ginecológico no tiene ninguna molestia no tiene dolor metrorragia no tiene nada y de rutina y por ahí le encontraron oye tiene su mioma. Ah mire no sabía eso. ¿Ok? Entonces obsérvenla porque no uno la persuade va a crecer y ya lo quieren operar. Claro no especifica si es pero lo único que sí se sabe es que es asintomático. Probablemente uno no es submucoso porque todos los submucosos siempre sangran. Intramural podría ser ¿no? Pero no nos repercute el endometrio es un intramural para afuera o subseroso que no no trae ningún problema mientras no comprima órgano adyacente ¿no? Entonces ya sabe ¿no? Mujer de 43 años con insuficiencia respiratoria de inicio brusco y metrorragia de inicio reciente a la palpación se detecta un útero muy aumentado de tamaño en la radiografía de toras se aprecia neumotórax con nódulos pulmonares diseminados ¿cuál sería el diagnóstico de presunción? ¿sarcoma? ¿detrás ¿eh? ¿casa? Muy bien sarcoma uterino el sarcoma uterino es una neoplasia rara no es frecuente encontrarla mucho más frecuente es cuello uterino segundo lugar endometrio y después es sarcoma dentro del útero estamos hablando ¿ah? y de la ginecológica es una neoplasia que está más allá del séptimo lugar ¿ok? el primero en nuestro medio es mama en Lima en Arequipa y en otras partes del país es cuello uterino entonces el segundo lugar sería mama y en Lima sería cuello uterino tercer lugar sería endometrio cuarto lugar ovario que se disputan entre dos endometrio ovario y el tercer cuarto lugar quinto lugar sería vulva y sexto lugar sería vagina ¿ok? y de ahí vienen las otras rarezas el sarcoma uterino es muy metastásico es muy metastásico ¿ok? parecido al coreocarcinoma también hace full metástasis y los pulmones es uno de los lugares más frecuentemente involucrados ¿no? lo que causa un poquito de raro de que no es el grupo etario más frecuente el grupo etario más frecuente son posmenopáusicas si ustedes ven una mujer posmenopáusica con el útero crecido que no lo tenía previamente crecido y empieza a tener sangrado posmenopáusico piensen en un sarcoma uterino o un cáncer endometrio dependiendo de los factores de riesgo no es muy frecuente este era el manejo de los miomas rapidito lo que les decía los miomas cuando son pequeños y asintomáticos conducta expectante pero hay que hacerle sus controles cada seis meses y se sale del expectante cuando ya crece muy rápido o se vuelve sintomático cuando se acerca la menopausia son pequeños y asintomáticos expectante como el caso de la paciente y durante el embarazo no toquen los miomas así sea cesárea no se debe hacer miomectomía durante una cesárea porque todo está súper súper este congestivo sangrante recuerden que la no gestante en la no gestante el volumen de sangre por las arterias uterinas es de 50 centímetros cúbicos por minuto poco pero en la gestante ¿cuánto es? ¿subirá o bajará el flujo por las uterinas? vuela ¿no es cierto? ¿cuánto? ¿se queda corto doctor? 500 se multiplica por 10 el flujo de sangre por minuto por las uterinas entonces si ustedes se van a meter en esas condiciones de sacar miomas ya se imaginan la hemorragia que les va a provocar o sea no es el momento de sacar miomas durante una cesárea ¿ok? hay una muerte materna por eso del año 2004 2005 y el único caso que describe la literatura es cuando tengan un mioma subceroso pediculado o sea no está dentro del miometrio tiene un pedículo vascular y que por ahí se torció y provocó un infarto del mioma y provoca abdomen agudo es el único caso donde dice ¿sabes qué? ya liga ese pedículo y saca el mioma y se acabó ¿no? está justificada la cirugía ingestante abdomen agudo quirúrgico por un mioma subceroso pediculado después no lo toquen para nada no no hay una clasificación por tamaño pequeño mediano grande no hay no hay ¿ok? existen en las distintas sociedades ponen límites en tamaño para decir ¿cuándo lo saco vía esteroscópica o cuándo lo saco vía la parotómica? por ejemplo un mioma submucoso todos no se puede sacar vía esteroscópica ¿ok? entonces el punto corte es 5 centímetros 5 centímetros cuando el mioma mide más de 5 centímetros la esteroscopía no está indicada si es que es un mucoso ¿por qué? por el tiempo operatorio es extremadamente largo y empieza a repercutir sobre la hemovina de la paciente porque recuerden que en la esteroscopía ustedes inyectan una sustancia líquida generalmente es glicina a presión alta dentro del útero y esa glicina pasa al torrente sanguíneo pasa entonces puede tener trastorno hidroelectrolítico no debe tener tiempos operatorios muy largos cuando haga una esteroscopía y si lo va a tener es mejor suspenderla dejar a medias la miomectomía y en una segunda sesión volver a sacarla continuar el tratamiento entonces el punto corte es 5 en las mejores escuelas en mi hospital en mi medio 3 con más de 3 no las sacamos hay que tener mucha experiencia también ¿no? este es el tratamiento médico de los miomas ¿ok? cuando no se pueden operar las pacientes o cuando van a preparar para una cirugía sacar múltiples miomas voy a sacar 15 miomas por ejemplo saben que el tiempo operatorio es largo saben que la paciente va a sangrar bastante tiene que entrar con buen depósito de sangre entonces yo le puedo hacer un tratamiento médico previo y la elección son los análogos de la GNRH y les pregunto examen y dentro de los análogos tienen los agonistas y antagonistas ¿ok? sea cual sea de los dos ambos tienen el mismo mecanismo una acción que es bloquear el eje producir una menopausia química a la paciente provocando que se le corte el aporte de esteroides y los miomas empiezan a achicarse por el tema de producir como una menopausia ¿no? por eso ese no es tratamiento de elección el estrógeno y progestina lo utilizamos para controlar a veces una hemorragia y punto pero no voy a curar ni un mioma no voy a disminuir el tamaño de los miomas y no sirve como tratamiento ni de tercera ni cuarta ni quinta línea está todo eso de acá ¿ok? pero por ejemplo cuando se utiliza esto generalmente es para controlar un sangrado normal que a veces no lo controla es un manotazo de ahogado viene por una hipermenorrea le puede dar estrógeno progestina y eso puede controlar un poco el sangrado por la acción básicamente en el endometrio no en el mioma pero no es un tratamiento acá el de elección por eso les recalco el tratamiento de elección son los análogos de la GNRH y cuando se utilizan se utilizan a mediano plazo estamos hablando de tres a cuatro meses y cuando yo los doy lo que van a provocar notoriamente es disminución del tamaño de los miomas de forma muy significativa de tal manera que cuando se meten a operar van a tener una cirugía más rápida menos sangrante ok etcétera si es que yo le doy esto por tres cuatro meses y no lo opero vuelve a crecer los miomas luego o sea no es un tratamiento definitivo es para preparar a una paciente o calmar también incluso algunas hemorragias en pacientes que no pueden operarse por alto riesgo de operatorio ok entonces conclusión tratamiento definitivo de los miomas es quirúrgico y coadyuvante el médico y dentro de los médicos los análogos de la GNRH estos estos de acá lo demás son alternativas pero no son muy utilizadas si tienes lo primero y ahorita tenemos lo primero y no solamente es para miomas sino para endometriosis no se olviden también pregunta examen el tratamiento de lección de la endometriosis médico porque no se olviden que la endometriosis es quirúrgico también como el mioma el tratamiento de lección pero se le ayuda a un tratamiento médico son también los análogos de la GNRH tanto los agonistas como los antagonistas ambos producen el mismo efecto para el tratamiento bloquean el eje hormonal ok la terapia androgénica con danasol es un andrógeno sintético que también bloquea el eje pero los efectos adversos son terribles además de producir una menopausia química tiene los efectos adversos de andrógenos o sea a la mujer le empieza a salir vello sirsutismo obesidad central alopecia se le cae el cabello le cambia la voz se vuelve medio un poquito difícil yo tengo experiencia con una de esas enamoranzas es bravo bueno el quirúrgico rápidamente abdominal vaginal si hay prolapso y conservador si quiere su útero la miomectomía puede ser abdominal la parotómica la paroscópica y la seroscópica dentro de la seroscópica el punto corto está entre 3 y 5 centímetros mioma dependiendo de la escuela y la embolización de ligadura de arteria uterina es una terapia de radiología intervencionista que se utiliza cuando la paciente no puede ser operada porque se muere alto riesgo quirúrgico esta es la parotómica la paroscópica los pasos más o menos y la histeroscópica con el histeroscópio se saca el mioma y la intervencionista que bloquea la irrigación al mioma produciendo de que el mioma se achique en tamaño a la hora que le hagan la arteriografía miren ese mioma grande y al bloquearle le cortan la irrigación en forma importante produciendo que se achique en los miomas notoriamente de los términos enumerados a continuación indique cual de ellos se corresponde con una menstruación que se produce a intervalos mayores de 34 días muy bien oligo o menorrea ¿no es cierto? oligo o oligo o menorrea claro oligo o poli es en relación a la frecuencia las reglas si son cada después de 35 días van a ser más espaciadas eso se llama oligo o menorrea hasta los hasta que ¿cuánto? 89 días después de los 90 días ¿cómo se llama? amenorrea ¿no es cierto? y cuando son menos de 21 días polimenorrea ¿no es cierto? polimenorrea ¿cuál es la etiología de la polimenorrea? ¿qué está fallando? en la polimenorrea ¿dónde apuntan al tratamiento? ¿dónde apuntan a la búsqueda? ¿quién está fallando? ¿por qué reglas más seguido? ¿por qué se te adelanta la regla? ¿quién está fallando ahí? cuerpo lúteo muy bien doctor el cuerpo lúteo cuando tengan polimenorreas busquen problemas de cuerpo lúteo porque lo que pasa ahí el cuerpo lúteo no está durando sus 14 días que debe durar sino que está atreciéndose antes de tiempo está disfuncionalizándose antes de tiempo la progesterona cae antes de tiempo por eso se adelanta la regla la fase secretora está fallando el cuerpo lúteo y disfunción lúteo por n motivos hipotiroidismo hiperprolatinemia etcétera cuando tengan polimenorrea ¿qué fase está fallando el ciclo? perdón oligomenorrea ¿quién está fallando? ¿cuál? la folículo los folículos al revés ¿ok? o sea los folículos están demorando en desarrollarse está siendo larga la folículo no foliculogénesis sino la madurez folicular entonces lo que habitualmente demora unos 14 15 días también ¿no? está demorando 20 22 días y a esto le suma o más de repente 25 días y a esto le suma la fase lútea entonces tiene reglas larguísimas entonces cuando es polimenorrea falla el cuerpo lúteo y cuando es oligomenorrea está fallando el desarrollo folicular y generalmente las causas son las mismas el hipotiroidismo la hiperprolatinemia también causa esto el ovario poliquístico el hiperandrogenismo ovárico ¿no? ¿no? ¿no?